Hubo varias intervenciones, la más destacada me pareció la de Horacio, que abordaban los problemas del Frente. Yo, antes de tomarlo, o mejor dicho, para tomar el tema del Frente desde una experiencia concreta, quiero referirme a la movilización de San Cayetano, la del domingo pasado, que me parece que no estuvo suficientemente valorizada. En primer lugar, corregir un aspecto de lo que planteaba Néstor sobre el tema, y es que en realidad esa convocatoria fue realizada por tres organizaciones políticas, que fueron el movimiento, la CETEP, es el movimiento Vita, fundamentalmente, la CCC y la organización de TUMIN, ¿no es cierto?, Patria Libre, por lo que se llama. ¿Barrio de pie? Libre del Sur. Libre del Sur. Libre del Sur, Libre del Sur. Tres organizaciones políticas, de las cuales solo una ha tenido una relación estrecha, digamos, con nuestro gobierno, con todos los problemas que el mismo Horacio planteaba, que existen entre el movimiento Evita y el kirchnerismo. Pero las otras dos no tienen nada que ver, y es más, Patria Libre ha sido parte del PRO, digamos, de la campaña política, que llevó a Macri al gobierno, y sin embargo, se fueron, junto con el Evita, convocantes de esta movilización. Una movilización que, debemos decir, fue muy exitosa, creo yo, sí convocó a una masa de ciudadanos argentinos realmente notable, y por otro lado, tuvo una característica diferenciadora de las movilizaciones anteriores, que convocó fundamentalmente a los sectores más humildes de la población, los más relegados de la población argentina, mayoritariamente, creo, del Gran Buenos Aires, por la composición y el tipo de organizaciones que veíamos desfilar, ese día por la avenida Rivadavia y la llegada a Plaza de Mayo, y que, indudablemente, tiene una relación con el movimiento obrero, pero, digamos, tiene una relación contradictoria de la misma manera que lo fue la conformación de los movimientos sociales en la década anterior, ¿no es cierto?, mejor dicho, a comienzos del 2000, cuando incluso las organizaciones sindicales rechazaban, de alguna manera, ¿no es cierto?, la conformación o la incorporación de esas organizaciones a su seno. La CTA se diferenció en ese sentido, ¿no es cierto?, y apoyó el desarrollo de organizaciones sociales que no tenían cabida en la CGT, que no reconocía a los trabajadores desocupados como parte, ¿no es cierto?, de sus propias organizaciones. En ese sentido, la importancia que tiene la movilización, haciendo visible la existencia actual, ¿no es cierto?, renovada de esas organizaciones sociales, creo que es importante, y por las características de la política que lleva adelante el macrismo, seguramente van a dar que hablar, van a seguir en movimiento. Y por otro lado, creo que es interesante tener en cuenta que mostró la movilización, la existencia de múltiples, una cantidad enorme de agrupamientos barriales y políticos de distinto tipo, que no están vinculados a los grandes movimientos políticos argentinos. Inclusive, por ejemplo, era llamativa las columnas pequeñas, pero muchas, que había de sectores vinculados a lo que fue el PRT del combatiente. O sea, ahí había una cantidad de organizaciones barriales con banderas identificatorias, con sus nuevos nombres, que tienen, y señalaban la existencia. En esa movilización, sabemos sectores políticos que no han comunicado con nuestro gobierno, sino que han sido parte de una oposición. Entonces, creo que habría que, tendríamos, cuando hablamos del frente nacional y popular, diferenciar, en el sentido de que hay un sector que es evidentemente frentista, porque acá vimos una conformación frentista, que nosotros debemos tomarla y apoyarla, en tanto y en cuanto combate contra las políticas que este gobierno implementa, y tienen un carácter fundamentalmente de resistencia popular, pero que seguramente no todos ellos van a confluir en una organización política común, en un frente común, en vistas a las elecciones nacionales, ni del 17 ni del 19, porque hay divergencias seguramente internas que no van a poder ser resueltas. Algunas de ellas, quizá, eso tendrá que ver con las características que tengan las luchas políticas y sociales en el periodo que se ha abierto en la Argentina en este momento, pero hay otras que seguramente no. Es decir, que vamos a tener que aprender a trabajar conjuntamente en distintos planos. Un plano político, político inclusive con perspectiva de salida electoral, y un plano que tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de una respuesta inmediata a las agresiones propias de la política que estamos sufriendo, ¿no es cierto?, desde ya hace largos ocho meses. Ese acto terminó con, digamos, un escenario montado en la Plaza de Mayo y con las intervenciones de distintos dirigentes políticos. Yo he escuchado algunas críticas que creo que justamente no comprenden esto que antes planteaba, esa diferenciación entre un frente político con perspectiva de gobierno, de volver, digamos, a retomar en las condiciones nuevas que se creen el gobierno popular, con el problema del frentismo que tiene que ver con la resistencia que tenemos que desarrollar y fortalecer frente a este gobierno. Allí hubo, por ejemplo, un discurso que fue de Amantay Ardura, un dirigente de la CCC, ¿no es cierto?, que fue muy criticado. Inclusive había compañeros, yo lo he visto, reaccionaban con mucha dureza frente a ese discurso, como que tenía cosas seguramente cuestionables y muy cuestionables. Por ejemplo, en un momento se refiere a la presa de herencia recibida, Ardura, haciéndose eco y confluyendo, ¿no es cierto?, con posiciones que obviamente tiene la derecha y el primer macrismo y que hoy usa para justificar las políticas que lleva adelante. Seguramente nosotros no podemos compartir eso y no debemos callarnos frente a esa divergencia importante que tenemos con un discurso de este tipo. Pero de ninguna manera es válida, ¿no es cierto?, la intemperancia con que se tomó esa participación, porque eso plantea una cuestión de tipo político básico. O sea, nosotros hemos logrado una movilización de esa naturaleza porque se estableció, los compañeros del CETEP establecieron un acuerdo que hizo posible y para eso había dos convocantes más que no tenían nada que ver con el gobierno anterior y con el kirchnerismo. Y si no se hubieran confluido, en cierto, como no hubiera, no se hubiera creado una posibilidad, un cauce, ¿no es cierto?, para poder movilizar las fuerzas que se movilizaron. Las fuerzas que se movilizaron son opositoras porque están castigadas por las políticas de este gobierno, duramente castigadas y por eso es el caudal de gente que vino, era enorme la concurrencia que había y tiene que ver con que se sienten agredidos por más que no compartan la visión que nosotros tenemos del gobierno anterior. Tiene una visión distinta y en consecuencia nosotros debemos persistir en llamarlos, convocarlos, en apoyarlos en toda movilización que realicen en este sentido. En ese sentido creo que la concepción de frente y las particularidades que tiene la resistencia popular nos obligan a repensar la cuestión y a modificar algunas conductas políticas. Yo creo que en la base de esta cuestión seguramente también ha pesado la ausencia de la cámpora, en cierto, la ausencia de dirigentes del nuevo encuentro, cuando tenían el escenario abierto para poder participar e inclusive para poder dar la discusión pública con dirigentes como Armantel y Ardura, nosotros que plantearon cosas que obviamente podemos no aceptar y tenemos todo el derecho de contestarlas públicamente. Sustraernos y no participar creo que fue dañino, yo creo que es criticable no haber estado, creo que es necesario repensar esa situación y esto no lo podemos hacer marginando la concepción que debemos desarrollar sobre el tema del frente, sobre el tema de la resistencia y sobre las características que tiene que asumir un frente posible frente a las elecciones del 17 y del 19. Otro aspecto que planteaba Néstor que era la cuestión de las encuestas que dicen que Cristina tiene el 32% y tiene el 25% más en la provincia de Buenos Aires. Creo que esto hay que tomarlo con muchas pinzas y en general hay que tomar el tema de las encuestas. Y por otro lado, la cuestión de que Cristina sea candidata a la provincia no es muy probable que digamos, si atenemos a las cosas que nos vienen desarrollando. Yo creo que quizás sea lo preferible porque sin el triunfo en la provincia de Buenos Aires y creo que Cristina sería la única que podría, en las condiciones políticas actuales, ganarle a masa en la provincia de Buenos Aires, no hay ningún otro dirigente que los números le den ni de cerca para ganarle a masa hoy en la provincia de Buenos Aires. Sin la provincia de Buenos Aires es difícil porque la provincia de Buenos Aires de alguna manera va a delinear un panorama futuro de la política nacional y de las características que van a tener las candidaturas para la totalidad del país. Entonces, en ese sentido yo comparto que sería importante que Cristina, que es la única líder que tenemos que puede dar esa batalla, sea quien encabece nuestra boleta en el 17. Pero creo que eso de ninguna manera es seguro. Hay una serie de cuestiones en contra de esta situación que tienen que ver con la lucha interna que existe hoy en día y con las dificultades para poder organizar una fuerza política que efectivamente camine en dirección a conformar la división política que es necesario. Esto retrae a otro debate que se ha visto en estos días. Hay una posición de algunos compañeros también de Levita, que yo no reivindico para nada, porque quiero retomar lo que dije antes. A mí me pareció magnífica la convocatoria que hubo desde San Cayetano y reivindico la posición de compañero de Levita que fue el que tomó la iniciativa, que es Pérsico, Emilio Pérsico. Esto tuvo toda la hechura de Emilio Pérsico, no la de Chino Navarro ni la de Tayana, que son dos compañeros que generalmente ocupan una posición diferente y tienen una estructura política personal distinta. Y no es la de Pérsico quien viene trabajando hace mucho en este sentido en esta dirección, pero me parece que algunas declaraciones de su dirigente siguen siendo dañinas. Y creo que una de ellas, porque creo que es como provocar un debate que debiera darse en otras condiciones diferentes, es quien plantea que Cristina es líder pero no es corrupción, dice el compañero. Creo que obviamente está todo su derecho en sí, y creo que hay elementos que pueden avalar este planteo, porque evidentemente Cristina se manifiesta y retoma y pone de nuevo en valor su papel de liderazgo en la medida que ha vuelto a la ciudad capital y ha hecho distintas intervenciones y apariciones que nos muestran en toda su potencia en ese sentido, pero evidentemente desde el punto de vista de lo que se necesita como conducción política justamente para avanzar en la construcción de la fuerza política que necesitamos, todavía no se ve suficiente claridad ni suficientes elementos como para decir que hay efectivamente una conducción. Parecía que estamos todavía huérfanos en una conducción, por lo menos en una conducción como la que necesitamos políticamente y sobre esto es necesario dar un debate. Me parece que las condiciones en que hay que dar el debate es necesario tenerlas en cuenta, es decir, crear buenas condiciones para que eso sea posible. Yo quiero destacar otra cuestión que ha sucedido en los últimos tiempos que es la situación del movimiento obrero en el país desde el punto de vista de su organización, de su organización sindical y política. Estamos a las puertas del confederal del día 22, el congreso confederal, el congreso de la CGT que determinará la existencia de una nueva conducción que aparentemente por ahora parece que va a ser tripartita porque es lo que todo está indicando en ese sentido. Y por otro lado la marcha federal que es el otro gran acontecimiento que tiene características más políticas y extrasindicales pero que de todas maneras son hechos fundamentales para poder determinar en qué situación efectivamente estamos para enfrentar al gobierno de Macri. Hay algunos compañeros que hemos participado en algunos incipientes debates acerca del momento, de qué naturaleza es el momento que estamos atravesando. Algunos compañeros plantean que dado todas estas movilizaciones que ha habido, todos estos movimientos políticos, todos estos intentos de reorganización que hemos entrado en un punto de inflexión en la realidad política nacional donde hemos salido de una situación de la derrota y de la dispersión a entrar en un tramo totalmente diferente de la situación política donde el gobierno que tiene muchos problemas está atravesando muchas dificultades entre ellas la de poder aplicar efectivamente el tarifazo como uno de los aspectos importantes que muestran aspectos de debilidad que antes no había mostrado tiene serios problemas y que nosotros estamos en un plano totalmente diferente en condiciones de pasar a lo que llamaríamos una especie de contraofensiva del movimiento nacional y popular. Otro compañeros, en cambio, destacan lo opuesto exactamente, que el gobierno siga aplicando a las políticas que se ha propuesto sin mayor problema y que la división política que tenemos y los problemas que tenemos en la labor parlamentaria y las divisiones parlamentarias que tenemos facilitan que el gobierno siga obteniendo éxitos y logrando los objetivos que se proponen y que no retrocede ante ninguna cuestión lo cual también es cierto lo hemos visto frente al problema alrededor del tema de Evo Bonafini después de producir lo de Evo Bonafini el gobierno no hace ningún gesto de asumir las dificultades que se crean con un movimiento de respuesta como el que encuentra sino que por otro lado ratifica su política incluso endurece las cuestiones retomando lo de Evo Pérfide planteando el tema de los 30.000 desaparecidos es decir, estas dos cuestiones tan distintas plantear que estamos en un punto de inflexión y que podemos plantearnos una política de avance de tipo de contraofensiva y la otra que nos coloca todavía en una situación muy difícil creo que se pueden conjugar teniendo la idea de que en realidad no hay un punto definido de cambio sino que estamos en el marco de un proceso de transición política en realidad este proceso puede ser inclusive bastante prolongado porque va a depender de las posibilidades que nosotros tenemos efectivamente de reorganizar nuestras propias fuerzas de darnos una conducción efectivamente de resolver los problemas de conjugar la resistencia popular en su conjunto contra las políticas del gobierno y a la vez poder avanzar en el otro tipo de formación frentista que apunte a las elecciones de 1917 que no están para nada lejos es decir que de ninguna manera de... es que yo tengo mucho más años en el siglo anterior que es... es eso el que me encanta el que me encanta el que está loca el 17 porque le he llevado a Lenín de candidato estaría bien bueno bueno están muy cerca las elecciones del 17 están muy cerca y eso no podemos ignorar creo que la campaña de alguna manera como decía Néstor está en su inicio se están dando los primeros pasos en eso y nosotros tenemos que plantearnos cómo resolvemos el problema del corto tiempo que tenemos y las dificultades que tenemos para poder avanzar en ese sentido nada más por favor bien aplausos aplausos aplausos